ponemos la contraseña. Les recomiendo, como les dije anteriormente, que hagan una cuenta secundaria. También lo pueden hacer con su canal oficial, pero como saben que hay muchas personas que no confiden en esta aplicación y cosas así, por eso les busqué aplicaciones que no tengan que poner su cuenta principal. Luego le damos al siguiente, esperamos que cargue la aplicación y seleccionamos el canal. Cuando seleccionan el canal le dan a OK, esperamos que cargue y luego le daremos al botoncito rojo para evaluación. Como ven, solamente tendremos que darle al botoncito rojo, no tendremos que ir ni a YouTube ni al nuevo por el estilo, solo le damos al botoncito rojo y ya comenzará a surgirse automáticamente. Esto es buenísimo, la aplicación es automática. ¡Gracias! 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!